La Estevia llegó a México desde hace 10 años. El municipio de Carranza, en Chiapas, fue el pionero. Un proyecto con limitaciones ya que su precio no se puede estandarizar como el maíz o frijol. Poco a poco el cultivo de Estevia es considerado como un proyecto con futuro, no solo por la necesidad de consumirse por la problemática de salud a nivel mundial, sino que puede ser una alternativa más en el campo chiapaneco. Acá en Chiapas pensamos que puede ser bueno este cultivo, una alternativa para los productores, con esas limitantes, que debe de ir un programa de capacitación muy fuerte. En promedio se ocupan 100.000 plantas por hectáreas y su reproducción es más sencilla. De esta planta podemos tener hasta unas 50 plantas, de unos 50 esquejes, y lo voy a llevar al invernadero, en donde le damos las condiciones que requiere de nutrientes y humedad. Después de un mes y medio, ya tienen nuevamente plantines para el campo. Desde hace cinco años, la Secretaría del Campo empezó a trabajarla en las parcelas demostrativas para promoverla con los productores. Estamos capacitando a los productores para que este cultivo sea más, que tenga mejor futuro en ellos y un mejor conocimiento de la planta. Ellos aplican las técnicas y herramientas para poderla introducir posteriormente en su propio terreno. Nosotros les damos la oportunidad que se vengan a capacitar primeramente para que de esa manera ya ellos vayan aprendiendo y conozcan bien el cultivo y vayan desarrollando poco a poco en sus parcelas. En este espacio que destina la SECAM, reproducen más plantas. De una, logran multiplicarla por 50. Además, los subproductos que genera la planta es aprovechado para hacer composta y fertilizante. Una vez que nosotros hemos trasplantado nuestra planta de stevia, con todos los cuidados que ya se tuvieron, el último paso que hacemos es regarlo con una solución que contiene raiz plan. Entonces, para hacer esa solución, dependiendo del número de litros de agua que vamos a utilizar, es la cantidad de raiz plan que le vamos a poner. La capacitación consiste desde la técnica de sembrado, cuidados y la forma de reproducirla. La siembra que realizan es mediante la técnica acolchada que protege contra plagas y maleza y aplican el riego por goteo, ya que la planta debe mantener humedad. Con este sistema se han consumado productores de Villaflores, Chepa de Corzo, Jaltenango, Montecristo, Ocosocuautla, Cintalapa y Berlusabal. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.